Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy el diácono Ramón Fernando Celeste de la comunidad bajo el manto de María Santísima que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este viernes de la primera semana de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse triste mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos dice el evangelio que días vendrán en que les será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Hoy, primer viernes de cuaresma, habiendo vivido el ayuno y la abstinencia del miércoles de ceniza, hemos procurado ofrecer el ayuno y el rezo del Santo Rosario por la paz que tanto urge en nuestro mundo. Nosotros estamos dispuestos a tener cuidado de este ejercicio cuaresmal que la iglesia madre y maestra nos pide que observemos y a recordar que el mismo Señor dijo, días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Tenemos el deseo de vivirlo no sólo como el cumplimiento de un precepto al que estamos obligados, sino sobre todo procurando llegar a encontrar el espíritu que nos conduce a vivir esta práctica cuaresmal y que nos ayudará en nuestro progreso espiritual. Estamos buscando este sentido profundo y nos podemos preguntar ¿cuál es el verdadero ayuno? Ya el profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, comenta cuál es el ayuno que Dios aprecia, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quienes ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor, como nos enseña el libro de Isaías en el capítulo 58. A Dios le gusta y Él espera de nosotros todo aquello que nos lleva al amor auténtico con nuestros hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.